Por favor, está Cornelia, está Evany también con Raúl. Y por favor, cuéntale que canta el verdadero. Estamos, seguimos aquí en la casa de Raúl. No sé por qué le viene a Brunel. Estamos acá y esto le voy a mostrar. Mire, es un megáfono pequeño, un mini megáfono. ¿Pero funciona? No, para mortero, va la copi. No, va. Cabrón. Y entonces, así vemos como Raúl, por ejemplo, Raúl tiene unas debilidades como que son los cascos, ¿verdad? ¿Le gusta la moto, don Raúl? No, es astronauta. ¿Casco de motoquiero? Los cascos lo que me gusta, sí. Mira, bueno, vemos esta es la parte gimnástica de su casa. Por si acaso, no, 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 no. ¿Cómo? Esto, por dentro. ¡Toma, Carlitos! ¡Vale, López! ¡Pate, orue! ¡Por ese culo gigante! ¡No! Bueno, los vecinos de abajo van a decir, por favor, no salgan en mi techo. Bien. ¿Y esto a qué usted hace todas las mañanas a ejercicio, mi querido Raúl? Este es uno de los percheros más grandes que compré en mi vida. Perchero. Perchero. Acá ponen camisa. Sabenlo, chicos. Carlitos usaba mucho. Qué honesto, Raúl. Sí, es cierto, es cierto. Ahora quiero ver los cascos. La variedad de cascos que tiene, por supuesto. Ah, tipo los Power Rangers. Quiere como una colección de cascos. ¡Tipo los motochorros, papi! Ahora, yo, contá la verdad, Raúl. ¡Él es motochorros, papi! ¿Vos sos motochorros o Power Rangers? ¡Evani! Y este, por si te querés romper la cabeza, porque no te cubre absolutamente nada, ¿eh? ¡Evani, pregúntale algo! Ahora sí, hacia la cocina. No tiene deuda. Cuidado que no se rompa nada, porque esto no tiene valor monetario. O sea, ni con mi sueldo no voy a poder pagar todo, ¿eh? Bueno. Pasan aquí. Desesperado ya está, porque se tocó su cosa con mi. Venga por acá. Raúl, esta es la cocina. ¿Usted cocina aquí todos los días? ¿Qué dice? Como hombre que vive solo, sí, cocino todos los días. Me hago mi... ¡Ay, fe! ¡Ay, amor! Esperá, esperá, esperá. Yo le veo a alguien ahí atrás. Esto es. Estos imanes. Ah, mirá. Parece que quería tener las cosas. Magnets. Magnets. Son de todos los países que usted visitó. Esto es una gran colección. Que surgió a mil kilómetros del mar, ¿verdad? Empezó como una especie de... Empezó como una especie de... ¿Qué pasa? Estamos... ¿Qué pasa? Algo casual y hoy en día ya se transformó en esto. Compito. ¿Qué pasa si alguien te trae de algún país que visitó algún Magnet? No va, no va, no va, no va, no va. No va, no va. Todos los imanes que están acá son de lugares a los que fui yo. Y le agradezco mucho a las personas que están descubriendo ahora. Todos aquellos que trajeron imanes que yo le dije, ay, gracias. Todo bola. Qué gusto. ¿Quién pudiera tener la ladera tan llena de imanes? Algo por el estilo. Ahí adentro. ¿Y van a visitar? Muy bien. Ahí está. ¿Qué come Raúl? A ver, queremos ver todo. ¿Qué hay adentro? ¿Lo mostramos? A ver. No se te escucha, Ebony. El micrófono. Bueno, todos mis canjes, todos mis canjes. Hay mucho. ¿Qué dice ahí en la pared? Si no tenemos matequita para ponerle a este Raúl, porque ni pizza no nos compraste. ¿Qué no nos compraste asado, pizza? Estamos detrás del canje de pizza también para todos nosotros. Y bueno, vamos a seguir mostrando. Ah, la frase. A ver. Acá. ¿Eso es cierto? ¿Dónde hay amor? ¿Hay todo? Y esa es una linda frase que me gusta. Me gusta todas las mañanas levantarme y entender que las cosas son así, mi querida. Vos sabés que... No todo es amor en esta vida, Raúl. Y en ti la mata en el aire. Después tenemos otra entrada. Sí. Después tenemos otra entrada. Así me dijo Raúl. Y después tenemos otra entrada. Le vamos a mostrar una de las cosas más importantes si llego a mil seguidores más. Arroba no soy neo. Ahora. Arroba no soy neo. Instagram. Yo les voy a asegurar que les va a sorprender. Señoras y señores, ¿seguimos? Volvemos después. Vamos a un enlace próximo. Adelante, señor director. Gracias. Gracias.